Más información en telam.com.ar Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar Santoni conduce. Marino dignifica. No estamos solos. Un programa donde el que pierde, acompaña. No estamos solos. Los jueves a las 18. En Caput. Estás conectado. Estás en Caput. Proyecto Colectivo. Proyecto Colectivo. Solidaridad. Voluntariado. Y Asociativi. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo. El programa radial de Asociativa. No estaba durmiendo. Subite al Bondi de la Solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Proyecto Colectivo. Solidaridad. Voluntariado. Y Asociativismo. Subite al Bondi de la Solidaridad. Proyecto Colectivo. El programa radial de Asociativas. Más que tiempo. En Caput. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Proyecto Colectivo. El programa radial que hacemos desde Asociativa y Comunia. Jueves a jueves. Aquí por Radio Caput. Ya programa número 195 de Proyecto Colectivo. Acercándonos al programa 200. Ya más de seis años al aire. Siempre por esta radio. Siempre fieles a esta radio. Mi nombre es Gustavo Curcio. Y los vamos a estar acompañando junto a Martín Loza. Nuestro operador estrella e histórico. Gracias Martín por estar ahí. Y hoy me toca estar más solo que Pinochet en el día del amigo. No, no. Bueno. Nunca solo, ¿no? Siempre el acompañamiento del equipo de producción. Así que los voy a saludar uno a uno. Salvador Bruno. Alicia Álvarez. Trinidad Armas. Jimena Salazar y Débora Teotis. Pero hoy en la conducción sí me toca estar solo. Así que saludos al resto del equipo. Y lamentablemente me toca estar solo en un momento en el que apenas puedo respirar. Martín, ¿se escucha más o menos bien o es un desastre? Estamos bien, digamos. O sea, termino el programa y quedo sin voz. A nadie le importa. A la gente que está escuchando ahora sí. Así que bueno, agradecerles siempre estar ahí del otro lado por la vida tradicional. También por YouTube Live para que nos están viendo. Un saludito a la distancia. Y vamos a recordarles también que pueden contactarnos a través del WhatsApp de la radio. Que es el 153-205-8813. Y nos encuentran para darle continuidad a cada una de las informaciones que vamos subiendo. Por las redes sociales, en Instagram y en Facebook nos encuentran como Asocia Activa. Este programa y todos los programas de Radio Caput se suben a Radio CUT. La aplicación donde pueden encontrar cada uno de los programas históricos. Los 194 programas anteriores y este programa se suben a Radio CUT. Así que el otro día hice un ejercicio de entrar y ver, escuchar mejor dicho, el programa 4, el 5. Qué desastre, qué desastre. O sea, no es que ahora tampoco sea la panacea, pero en aquel momento, qué pichones, qué pichones que éramos. Con Javier Corcuera, me acuerdo, como nuestro operador. También Javier, aprendiendo en esos momentos algunas cuestiones como operador. Finalmente, bueno, terminó siendo también un gran operador. Muy bien, recordando viejas épocas. Hoy vamos a tener un invitado que ya ha estado con nosotros en los micrófonos del Proyecto Colectivo en varias oportunidades. Que es Leonardo Militello. Leo es directivo de la Federación de Organizaciones Deportivas Argentinas, FODA. Que es una federación que involucra fundamentalmente a clubes de barrio y de pueblo y algunas otras organizaciones deportivas. Y además, él en su doble rol, es también directivo del Club 17 de Octubre. Es también candidato a comunero por Unión por la Patria. No me acuerdo muy bien qué comuna, creo que la 8. Después él nos va a recordar. Y recientemente, la ciudad, luego de una larga lucha por parte de federaciones de clubes y de clubes. La justicia hizo lugar a una presentación justamente judicial. Que habilitó la posibilidad de que los clubes, y también ellos lo están extendiendo a otras organizaciones, tengan wifi gratis provisto, pagado por el Estado de la Ciudad. Y entonces ahora hay toda una discusión de cómo se va a implementar y cómo bregar por el cumplimiento pleno de ese derecho que ahora tienen los clubes. Así que vamos a hablar fundamentalmente de ese tema. Y para finalizar, vamos a tener en su consulta, no molesta, vamos a comentarles cómo es el procedimiento, el mecanismo, para que las certificaciones de firmas que hasta ahora siempre se han hecho a través de la intervención de un escribano, se pueda llevar adelante en la Inspección General de Justicia para asociaciones. Sí, les vamos a contar algunos detalles al respecto. Bueno, haré lo que pueda, haré lo que pueda con respecto al tema de la voz. Yo les pido disculpas por si no se escucha del todo bien, me sonaré la nariz. Iba a decir otra palabra que no se dice en radio. Esa y otra que empieza con B y termina con RAS, que tampoco se dice en radio. Bueno, muy bien, vamos Martín, por favor, con F5. Te actualizamos la agenda del sector social. Proyecto Colectivo. Mis sueños son. Encapú. Muy bien, hoy en F5 tenemos una noticia que nos hace llegar la gente de la RASI, que es la Red Argentina de Cooperación Internacional, junto con el COS, que es el posgrado para organizaciones sociales en materia de comunicación. Se va a llevar adelante un seminario, que lleva por título Seminario y Cooperación Internacional Articular para Incidir. Actividad gratuita realizada en el marco del programa de comunicación para organizaciones de la sociedad civil, que lleva adelante la Asociación Civil Comunia. Está dirigido a profesionales de ONGs, asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones internacionales, sindicatos, cámaras, etcétera, etcétera. Esto se va a llevar adelante el día 5 de octubre a las 9 horas, 9 de la mañana. La modalidad es online y estará a cargo del director ejecutivo de RASI, que es Guillermo Correa, que también ha estado en los micrófonos de Proyecto Colectivo. La actividad es gratuita, pero requiere de inscripción previa. Se inscriben ingresando a la página web de la Universidad Austral, que es www.austral.edu.ar, buscan ahí seminario, lo encuentran en la portada. Se inscriben, es gratuita la actividad y muy recomendable. Guillermo sabe mucho de cooperación internacional. Recientemente hubo una comitiva de un conjunto de redes que viajaron a Europa a entrevistarse con autoridades de la Unión Europea para llevar adelante y profundizar el Proyecto Sociedad Civil en Red, que ya contaremos un poco más. Ya los vamos a invitar a que estén en el programa también. Así que, bueno, muy sugerida esta actividad, muy interesante. Y antes de pasar a la entrevista del día de hoy, viene nuestro primer tema musical. Viene El Oso de Morís. Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías A la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Conforma te merecía un tigre viejo Nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los hijos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme del todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien nos cerró el candado Era una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo pero las tardes son mías Vuelvo al bosque Estoy contento de ver La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Proyecto Colectivo Hoy nos visita Experiencias del Mundo Social En Capú Seguimos en Proyecto Colectivo y como decíamos al principio del programa está con nosotros Leonardo Militello Leo para los amigos es directivo de la Federación de Organizaciones Esportivas de Argentina, FODA es también directivo del Club 17 de Octubre desde ese lugar integra FODA también y candidato comunero ¿La Comuna 8? No, le re, él nos habrá decir ¿Cómo estás Leo? La 7 Le re por 1, en el palo ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo están bien? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien Te cuento que no es que tomé un curso acelerado de locutor en el ICER sino que casi no tengo voz estoy congestionadísimo y para colmo, hoy muy solo más solo que con FU porque mis compañeros uno enfermo más que yo, digamos y otro de mis compañeros mi compañera en realidad, Alicia ya sabíamos que no iba a poder estar así que la entrevista es conmigo me vas a tener que ayudar es más ¿no te querés venir? ¿no te querés venir? seguís el programa vos y y bueno, yo no sé te cebo mate estaría bueno siempre me invitan y agradecido con eso que siempre me me tienen en consideración para charlar en el programa pero tranquilamente ya soy como de la familia podría algún día sumarme totalmente ¿por qué no? ¿y por qué no hacer una columna sobre específicamente sobre clubes? ¿por qué no? ahí va, ahí va lo puedo pensar igualmente usted es un señor muy ocupado tiene múltiples ocupaciones la gente no sabe pero además cuatro hijos ¿esto es así? no, no tres ah, le erré por uno también no, ahí estoy Martín, vos tenés treinta y cuatro años treinta y cinco le erré por dos ¿ves? no, te das cuenta es tremendo bueno ¿cómo anda todo? contanos cómo anda la campaña también ya que está arranquemos por ahí ¿hace cuánto? más o menos un mes y medio ¿no? hablamos sobre puntualmente ese tema bueno, ¿cómo ha sido? eso fue previo previo a las PASO ¿cómo viene ese tema? previo a las PASO sí, son meses muy muy trabajosos de bueno, de estar en la calle de estar además en el caso mío y por el trabajo que nosotros hacemos visitando instituciones particular los clubes pero trabajando con una serie de instituciones barriales llevando una propuesta viendo cuáles son las las demandas de las organizaciones territoriales así que bueno abocados fuertes con eso está muy bien está muy bien y además imagino que conociéndote que cada cada actividad la llevas adelante con bastante compromiso supongo que poniendo mucho el cuerpo ¿no? o sea no solo yendo a muchos lugares sino atendiendo las demandas de alguna manera de la gente recabando las demandas ¿es así? atendiendo exacto atendiendo la demanda conversando cuáles son las necesidades de los problemas que tienen las organizaciones en los en los territorios como lo hacemos siempre esto decíamos es un laburo que nosotros hacemos durante todos los años y todo el año porque es parte ya de nuestra militancia no es que solamente la hacemos para la campaña electoral en este caso estamos acompañando con la lista de comuneros la lista de de Leandro Santoro es un laburo que hacemos durante todo el año pero bueno durante la campaña electoral redoblando el esfuerzo claro claro sí porque además entiendo que no es que digo vos sos dirigente también del club 17 de octubre no es que te fuiste del club también atendiendo las necesidades del club además esto ¿no? como decís los tres hijos el club que uno no puede dejar de estar atento a las cuestiones administrativas y cotidianas del club y bueno y también la federación nuestra federación que es una federación nacional también no descuidando lo que está pasando en los clubes en otros lugares del país así que por suerte tenemos en FOA tenemos un equipo de compañeros con los cuales nos vamos un poquito cubriendo las espaldas y todos tenemos alguna función y algún tema en particular a llevar adelante y eso la conformación de equipo es la que nos la que nos permite no morir en esto claro bueno y hablando de necesidades de los clubes entiendo que recientemente a través de un fallo judicial en el marco de una ley preexistente de un proyecto preexistente se definió que los clubes deben recibir por parte del gobierno de la ciudad internet wifi gratis esto es así contanos de qué se trata un poco la historia la sinapsis así es la ley 6195 que es este el acceso a internet gratuito para clubes de barrio ya tenía un par de años de existencia y bueno lo teníamos parado a través de el gobierno de la ciudad no ponía en marcha la ley todavía sigue sin ponerla en marcha nosotros la llevamos a la justicia mediante un amparo finalmente la justicia termina fallando a favor de los clubes en este caso así que bueno nosotros estamos en esa en esa instancia creemos que es un un gran triunfo para para los clubes porque creemos que en principio que el acceso a internet gratuito ya hoy no 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 es una cuestión superficial sino que creemos que es una es un bien de de primera necesidad es un derecho humano en la conectividad en los clubes de barrio en los territorios y nosotros no nos quedamos solo con eso ahora estamos esperando que el gobierno de la ciudad haga efectivo la haga efectivo el fallo judicial muy tibiamente el gobierno ya ha empezado con un relevamiento diríamos como para mostrar que está haciendo algo ¿no? pero todavía no se ha efectivizado nosotros en esto ni lerdos ni perezosos presentamos en legislatura de la ciudad de Buenos Aires a través de el legislador Juan Pablo de Saile presentamos un proyecto de ley para la provisión de internet gratuito para todas las instituciones de la sociedad civil sí por esto ¿no? porque nos decían ustedes al final terminaron peleando por la de los clubes qué sé yo y el resto bueno nosotros doblamos la apuesta en este caso y estamos pidiendo ya nosotros los clubes ya la tenemos por lo menos por ley o la hemos ganado un derecho todavía no se ha efectivizado pero estamos ahora pidiendo la conectividad gratuita para merenderos comedores centros jubilados centros culturales distintas organizaciones de la sociedad civil eso te quería preguntar ¿hay algún recorte para determinar a qué entidad de la sociedad civil o sea no importa el objeto o tienen que ser algunas en particular o con algún formato en particular o tienen que estar inscriptas en algún lugar en particular bien nosotros planteamos el proyecto bien amplio asesoraciones civiles de la comunidad hoy la ciudad tiene diversos registros de reconocimiento ese también bueno en la medida que el proyecto de ley siga su curso y que nos permitan que la ley siga avanzando seguramente se va a dar este debate porque la ciudad tiene distintos registros uno para los clubes que es el RUIS bueno otro para este centro de jubilados otro para comedores y merenderos nosotros creemos que ahí el 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 debe ser el ingreso universal digamos ¿no? centro de información de información de organizaciones de buenos aires CIOVA y si nosotros entendemos que todo lo que esté registrado allí en principio debería tener posibilidades de 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 acceso o si no bueno que el gobierno de la ciudad este plantee cuál será este el organismo efector cuando cuando responda y que las asociaciones civiles en todas sus formas puedan registrarse en el registro que ellos dispongan ¿no? Claro sí porque supongo yo que ahí lo que va a pasar esto igual me adelanto algo que puede llegar a ocurrir ¿eh? y ya me pongo a disposición también por si me necesitan para algo que es que es posible que haya en algún momento alguna idea de bueno quienes entran dentro del beneficio y quienes no porque imaginate que hablando de clubes no es lo mismo no sé este Huracán Argentinos Juniors o Jeva para dar nombres propios que el club 17 de octubre o el club no sé Mariano Acosta que lo fui a visitar hoy este no es no es lo mismo o sea posiblemente Huracán Jeva y Argentinos lo puedan pagar y y los clubes todos los todos los clubes de barrio en general entiendo que ahí está el universo comprendido va a pasar lo mismo seguramente con las asociaciones sí va a pasar lo mismo y esto amplificado en mil porque la cantidad y la diversidad de la cantidad de la sociedad civil que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es por suerte riquísima y eso vamos a tener que normativizarlo de alguna manera en el caso de los clubes tenemos el registro único de instituciones deportivas que ahí comprende a clubes de barrio que son hasta hasta creo que ahora son 300 socios este entonces nosotros estaríamos entrando dentro de este universo del club de barrio que de hecho también hay muchos clubes de barrio que no están registrados en el RUIN de la federación trabajamos para que finalmente terminen estando registrados y reconocidos por la ciudad con el resto de las instituciones vamos a tener que hacer un trabajo similar no solo exigir el derecho a la conectividad sino también esto nos lleva también a que como organizaciones todos hagamos ese trabajito que vos lo conocés muy bien que es de bueno hacer el esfuerzo por la regularización de alguna manera claro si 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 digo lo planteo porque seguramente va a ser ya te lo adelanto cada vez que me ha tocado intervenir en la pelea por algunas leyes o por algunas resoluciones y demás y en general siempre el punto está en en el universo este al cual el recorte el universo del para el derecho digo para el ejercicio pleno de ese derecho seguramente la cosa va a venir por ahí porque sobre todo porque va a implicar una cuestión presupuestaria entonces cuando hay una cuestión presupuestaria este salvo que vos lo hagas universal en este caso yo creo que mucha lógica no tendría que ser universal repito para mí a ciertos clubes por nombrar clubes no tienen que pagarlo pueden pagarlo este el punto es aquellos que claramente por la temática que llevan adelante por los barrios o por las características que tiene corresponde que no lo hagan así que yo creo que la principal lucha seguramente va a estar ahí y me decís que se han juntado ya hayan tenido algún encuentro en algún lugar nos encontramos la semana pasada hicimos el primer encuentro la legislatura de la ciudad de Buenos Aires de ahí dimos el primer paso para conformar una mesa de trabajo que va a seguir el tema un poquito también para ir relevando la demanda que existe en cada territorio las necesidades y bueno esta mesa de trabajo que va a ser una especie de mesa impulsora del proyecto porque entendemos que hoy en la situación que estamos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en minoría frente a Juntos por el Cambio si esto no le ponemos músculo en el territorio y no militamos este proyecto es muy difícil poder llevarlo al recinto ¿no? Leo y la cosa está a ver la legislatura entiendo como como teatro de operaciones por decirlo de alguna manera pero la cosa está al lado del ejecutivo ¿verdad? en principio en principio la ley ¿no? obteniendo la ley como fue en el caso de la 62-95 fue la pelea en la legislatura luego de la legislatura la pelea en la justicia y una vez ganada la pelea en la justicia que el ejecutivo como su nombre lo indica la ejecute la lleve a la práctica disponga quien es el organismo efector que tiene que garantizar ese derecho y bueno sabemos que es un camino largo ¿no? por eso entendemos que hay que juntar fuerza esto no se va a resolver de la mañana a la noche estamos planificando un próximo encuentro la idea que esta mesa de trabajo vaya recorriendo los territorios las diferentes comunas y bueno ir juntando masa crítica para que este camino este proyecto llegue a buen puerto vamos a suponer que yo soy un legislador menos afín a esta idea ¿cómo me podés convencer? ¿cuáles son los argumentos de por qué se debe implementar esta cuestión? mira fundamentalmente como te decía nosotros entendemos que hoy la conectividad es un derecho humano cuando nosotros empezamos discutiendo esto hace dos años nos decían pero mira con todas las necesidades que hay en los barrios con todos los problemas ustedes están discutiendo la conectividad eso ya es una discusión que quedó vieja tal vez hace dos años hoy ya sabemos nos pasó la pandemia por encima la necesidad de conectividad no solo como un derecho en sí mismo sino como un derecho que permite el acceso a otros derechos a la información a la educación al trabajo hoy cada vez más las relaciones del trabajo se dirimen en ese campo la educación los vecinos que hacen los trámites durante la pandemia venían a hacer los vecinos venían a hacer los trámites que no tenían conectividad o no tenían dispositivos venían a los clubes a veces poníamos un día de encuentro para hacer los trámites las personas mayores las vacantes escolares hoy para anotar a los chicos muchas veces nosotros ponemos nuestros clubes para para anotar a los chicos a las vacantes escolares nosotros ya saldamos esa discusión con los clubes hoy tenemos la ley ahora nuestra como te digo donde nosotros doblamos las puestas en este aspecto si los clubes no somos los únicos que hacemos esta tarea no es que los clubes somos especiales o somos más que otras organizaciones de la sociedad civil si los clubes hoy tenemos este derecho hemos conquistado este derecho ¿por qué no podrían otras organizaciones de la sociedad civil que están haciendo estas mismas tareas que nosotros tener esta posibilidad? no y además vos lo estás diciendo muy bien digo los clubes han estado ahí en múltiples situaciones en la pandemia fueron tuvieron un rol fundamental tuvieron un rol clave inclusive en tratar de paliar necesidades totalmente primarias alimenticias varios clubes han sido centros de vacunación contra el COVID y no solo en la pandemia digo ahora en la pandemia pero en otros momentos históricos han estado digamos siempre ahí a pie de cañón ante las necesidades básicas más allá de la cuestión meramente deportiva social o cultural sí es así y hoy mismo es así hoy estamos asistiendo los vecinos y las vecinas con la inscripción a estos nuevos beneficios que se han abierto para ANSES como te digo los adultos mayores son un gran público en este sentido o que no tienen dispositivos o que no saben cómo hacer los trámites y hoy todo va vía online y esto y quiero remarcar esto porque a veces uno tiene su corazóncito en los clubes pero los clubes no somos las únicas organizaciones de la sociedad civil que hacemos esta tarea ¿no? hay una infinidad hay una diversidad en la ciudad de Buenos Aires y en el país que hace la contraparte de un trabajo que debería hacer el Estado y el Estado no lo realiza entonces si nosotros vamos a hacer los trámites donde tendría que estar el Estado haciendo estos trámites bueno lo mínimo que pedimos es que nos brinden tampoco estamos pidiendo que nos equipen y que nos den la ponemos nuestras computadoras pero con nuestros dispositivos pero estamos pidiendo la conectividad ¿cómo cómo ves en general digo la situación de los clubes en estos últimos años en este contexto que no deja de ser igual un contexto complejo este ¿cómo cómo se han logrado mantener los clubes luego de momentos por ahí más duros como el tarifazo durante el macrismo y demás? no los clubes no quiero decir que estamos bien ¿no? porque cuando uno dice estamos bien en este contexto donde bueno la sociedad argentina en general está está atravesando un momento complicado todas las instituciones que las tenemos que apoyar todos los días pero primero la lucha de los clubes durante desde el 2015 2016 para acá digo nos ha fortalecido en unidad en organización este los clubes hemos conseguido en ese contexto ganar un lugar importante en la agenda pública ¿no? que antes no estaba hoy los clubes tenemos un lugar propio de esa lucha de esa organización un lugar importante en la agenda pública somos escuchados y por otro lado y como resultado de eso la verdad que en los últimos años hemos tenido un estado que ha escuchado y ha puesto en marcha política pública en respuesta ¿no? sí el programa clubes en obra el programa y equipo el potencial deporte bueno una serie de programas que han sabido que han sabido interpretar y por eso que los clubes hoy estamos de pie y hemos progresado ¿no? ha habido un salto importante en los últimos cinco años Leo y hacia adelante ¿no? imaginando dos escenarios yo sé que por ahí hacer futurología no sé si es lo mejor pero se me viene rápidamente a la mente cuando vos decías hace un rato que estamos en agenda estamos en agenda y lo digo digamos a título individual también hay que ver para quién ¿no? estamos en agenda se me viene a mente rápidamente el último spot del candidato a presidente Sergio Massa que en una parte el spot dice el spot radial no sé si está no hay acá eso no hay acá no hay los spots no existen eso no está no bueno estoy pidiendo al operador pero no pero lo trato de recordar que hay una parte del spot que dice este hay y hay deportistas que nos necesitan y que no van a ser tachados lo dice lo dice más o menos así el spot de masa ahora el resto de los candidatos me parece que este tema muy en agenda no lo tienen ¿cómo ves el escenario futuro en ese sentido? si pudiéramos pensar ¿no? en dos escenarios posibles no si en dos o en tres escenarios posibles pero creo que acá hay dos hay dos proyectos de país y respecto a la política deportiva también hay dos dos proyectos muy claros hay un proyecto que es el proyecto que nosotros acompañamos proyecto nacional y popular cabeza Sergio Massa como presidente y hoy Leandro Santoro de la Ciudad de Buenos Aires que contempla a las organizaciones de la sociedad civil que comprende cuáles son las herramientas que tenemos para fortalecer esa sociedad que comprende que a pesar de la crisis económica del momento inflacionario que atraviesa el país en ningún momento se piensan en proyectos que dejan por fuera a la gente a la población y por otro lado tenemos los proyectos liberales del ajuste de la privatización o de la anulación de la política pública directamente sí de la anulación de la política pública o donde el Estado se restringe a un par de funciones elementales porque del momento que tenés candidatos que te dicen que van a eliminar ocho ministerios ni hablar del ministerio de deporte que yo creo que es el primero que desaparecería como fue durante el gobierno de Macri recordemos que se redujo del ministerio a secretaría no es menor a secretaría y no solo el ministerio de deporte porque el ministerio de salud el ministerio de educación entonces sabemos a qué apuntan estos proyectos que lo que plantean es el corrimiento del Estado a su mínima expresión y que es el salvese quien pueda y el no reconocimiento de las fuerzas sociales en la construcción de la comunidad habrá que estar atentos porque creo que bueno lamentablemente sabemos que que alguna de esas expresiones en este contexto electoral medio de tercios bueno sabemos que lamentablemente tienen oportunidades lamentablemente para quienes pensamos de este modo y estamos parados en este en esta posición desde el punto de vista ideológico este habrá que habrá que ir pensando ¿no? porque quizá haya que volver al terreno de del reclamo al terreno de la lucha como como fue en el 2016 en adelante durante varios años porque me parece que es más yo siento que si eso ocurriera las condiciones son aún más adversas y quizá que haya que luchar más aún que en aquel momento no sé si vos tenés la misma situación es un yo no sé si la totalidad de la sociedad argentina por ahí interpreta lo mismo que nosotros pero estamos en un momento realmente de inflexión esto no es el escenario del 2015 ni el 2019 este es un momento de inflexión donde los discursos y las políticas neoliberales vienen recargadas vienen a jugar a fondo lo del 2015 fue simplemente un ensayo donde pudieron llegar hasta donde pudieron llegar y también producto de la movilización popular producto de la organización no pudieron avanzar todo lo que quisieron pero esto viene recargado viene recargado y cuál es la posibilidad bueno sí la verdad que hay un contexto económico que que permite que hace permeable estos discursos ¿no? pero sí va a requerir de nosotros como como comunidad también el redoblar el esfuerzo contra ese embate sí te bajo un poco más al llano supongo que debes tener diálogos con con socios y socias del club con vecinos y demás quienes tienen una visión más colectiva de la realidad más más empática digo qué te dicen qué qué te transmiten en ese sentido mira este nosotros por suerte digo en los clubes en los que en mi club en particular y en los clubes que integran nuestra federación FODA bueno tenemos la posibilidad no sólo de hablar con con los con dirigentes de los clubes sino también con la con la con las con las poblaciones que asisten a la a la institución y bueno también trabajamos sobre eso ¿no? sobre la comprensión del proceso del momento que estamos atravesando de la necesidad de 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 un estado presente de poder explicar que si hoy el club creció y si el club levantó una pared o hizo los baños nuevos es porque es tangiblemente que hubo un estado ahí que acompañó nuestro trabajo si no no hubiera sido posible este así que bueno es eso lo que obviamente que nos encontramos con todo ¿no? y hoy hay muchos muchos jóvenes yo también soy profesor en la escuela secundaria y también uno se encuentra con jóvenes que bueno que han escuchado otro o han sido permeables otro tipo de discurso el discurso liberal bueno pero bueno también es parte de la tarea militante es parte de la tarea militante de cada día de concientizar de explicar de abrirse al debate de no ser soberbios porque cuando uno dice no nosotros somos los mejores del mundo hicimos todo bien y la sociedad tiene una expectativa sobre nosotros que no llegamos a cumplirla pero somos el único proyecto capaz de garantizar derechos y capaz de ampliar derechos así que bueno estamos en esta batalla que es de todos los días totalmente bueno Leo más que gracias una vez más por por este tu generosidad por tu claridad este habrá que seguir como bien decís dando la lucha día a día creo que en algún punto este quienes quienes somos parte de esta generación es un poco lo que nos ha acompañado prácticamente a lo largo de nuestra vida ¿no? o sea este las crisis se van se van se reciclan no quiere decir que no haya habido momentos que nos hayan tocado de mayor felicidad es posible que sí este pero bueno es indudable que esto es lo que nos tocó vivir y posiblemente tengamos cierta responsabilidad histórica cuando nos toque en algún momento este asumir algunos roles de mayor relevancia en la conducción del país de acá unos 20 años ponele o 15 años bueno creo que está en nosotros también poder construir una mejor sociedad así que gracias una vez más siempre los micrófonos de Proyecto Colectivo abiertos para vos para FODA y bueno quizá te conviertas en columnista en el futuro ¿por qué no? pensémoslo bueno bueno como no a disposición y gracias por gracias por por darme bola cada tanto hablamos así que siempre siempre es un gusto hablar contigo Gustavo y con tus compañeros cuando están y bueno que se interesen por las cosas que uno que uno está haciendo por supuesto que sí bueno Leo muchas gracias estamos en contacto amigo un abrazo gracias muy bien estuvo con nosotros Leonardo Militello directivo de FODA y también dirigente del club 17 de octubre viene el segundo tema musical y después una pausita Martín por favor sé bueno así que viene Tu Amor de Charly García y Pedro Aznar yo quise el fin y había más yo quise más no había fin lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí desde las sombras no vi las sombras y no vi luz no voy a llorar si nadie me acompaña no voy a dejar ni un camino sin andar aunque sea el fin del amor yo he visto el fin del disfraz yo quiero el fin del dolor pero no hay fin siempre hay más no existe sombra no existe culpa no existe cruz no voy a esperar las ganas que eso extraño no voy a esperar que el destino hable con mí en medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien yo tuve el fin y era más yo tuve más y era el fin yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti crucé la línea final por tu amor tan fuerte como tu amor tu amor para volar al mundo mejor tu amor me enseña a vivir tu amor me enseña a sentir tu amor oh 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 yo tuve el fin y era más yo tuve más y era el fin yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti seremos salvos con nuestra oh 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 mandanos un whatsapp mandanos zaraza y noticias 11 65 16 44 46 noticias política Piden que Brenda Uliarte declare como testigo en la causa de Revolución Federal. Lo solicitó la querella del ex precandidato presidencial Juan Grabois. El dirigente social se hizo eco de la presentación de la propia Uliarte ante el Tribunal Oral Federal 6, donde la imputada sostuvo que sabía que Revolución Federal recibía financiamiento para realizar manifestaciones. La Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revocó el fallo que benefició con la libertad a Elegante. Hizo lugar al recurso de quejas que habían presentado el particular damnificado y la Fiscalía contra la resolución del juez Castro, quien el 8 de septiembre pasado dictó el cese de la medida de coerción que pesaba sobre el cantante. Elían Ángel Valenzuela está imputado de amenazas y privación ilegal de la libertad, entre otros delitos cometidos en mayo pasado en General Rodríguez. Organizaciones sociales, sindicales y comunidades originarias realizaron una marcha multitudinaria. Fue para reafirmar el rechazo a la reforma constitucional en la provincia, exigir que cese la persecución por protestar y reclamar contra los ajustes del gobierno de Gerardo Morales. Arriba los derechos, arriba los salarios, abajo la reforma. Fue el reclamo principal de los manifestantes que coincidieron frente a la Casa de Gobierno local, donde pasado el mediodía concretaron un acto. Más información en telam.com.ar TELAM 78 años de historia avalan nuestro presente Proyectan nuestro futuro TELAM TELAM Tan nuestra Tan argentina www.telam.com.ar En Caput Milagro Sala Pasan cosas Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones Necesitamos medio como ustedes Conservar el espíritu de rebeldía Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput Necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo Esas cosas Orellano de Frente Comunicación popular abierta Orellano de Frente Más claros, imposible Sin eufemismos Orellano de Frente Por amor al pueblo y la nación argentina Orellano de Frente Jueves a las 9 de la noche En Caput Proyecto Colectivo Su consulta no molesta Te ayudamos con tu proyecto social En Caput En Caput Seguimos en Proyecto Colectivo ¿Sabes Martín que tenemos los mejores separadores de toda la radiofonía? ¿Mundial decís? Es mucho Bueno, último bloque de Proyecto Colectivo de hoy Vamos a hablar brevemente sobre una posibilidad que tienen las asociaciones civiles de la Ciudad de Buenos Aires de la categoría 1 Vamos a explicar primero brevemente esto de la categoría 1 Recordemos que hay tres categorías que tienen que ver con el nivel de ingreso que tienen las asociaciones civiles Y aquellas que alcanzan el tope de la categoría H del monotributo traducido en dinero con las distintas actualizaciones que ha habido alrededor de 2 millones de pesos o un poco menos 1.900.000 pesos Las que tengan ingresos inferiores a ese monto están dentro de la categoría 1 Muy bien Hasta esta resolución que ahora voy a explicar Cada vez que había que certificar una firma fundamentalmente para las designaciones de autoridades También para otros trámites como una reforma de estatuto o un cambio de domicilio Había que certificar firmas Dos fundamentalmente que son las firmas de presidente y secretario Bueno, esa certificación hasta esta resolución Había que llevarla adelante casi que exclusivamente ante escribano con lo que ello representa Fundamentalmente el costo Había que pagar dos certificaciones de firma Eso no es muy caro pero tampoco es muy barato para las limitadas arcas de una asociación civil pequeña Bueno, ahora la IGJ habilitó un mecanismo por el cual se puede certificar la firma de forma gratuita En la propia Inspección General de Justicia Al estar así, la S es lo que peor me sale Pero bueno, vamos a tratar de seguir estos minutos que quedan Entonces, esa certificación gratuita de firmas se hace en la propia IGJ Que está en Paseo Colón entre Moreno y Alsina Casi esquina Alsina Hay que pedir un turno previo Eso se hace a través de la página de IGJ Hay que ingresar a www.jus.gov.ar Y ahí se encuentran, ahí encuentran Inspección General de Justicia Y ahí adentro van a ver una solapa que dice certificación de firmas Entonces entran ahí, piden un turno, día y horario Tienen que concurrir conjuntamente presidente y secretario Concurren con la documentación que requiere certificación de firmas Y bueno, son recibidos por un inspector Y este inspector, si bien no es un escribano Hace las veces, le da fe pública a ese documento Porque en realidad lo que la normativa estipula No es que tiene que intervenir un escribano Sino que tiene que haber certificación La certificación la puede hacer un escribano Pero hay otros mecanismos Entre ellos, por ejemplo, puede intervenir funcionario público Que este es el caso Y también funcionario público Certifica firmas y de ese modo Se concreta la formalización de ese instrumento Algunas sugerencias En los pocos minutos que nos quedan Algunas, yo diría, advertencias Primero, es importante que vayan con toda la documentación Hay gente que en eso No necesariamente tiene por qué entenderlo Pero todo buen dirigente de una organización de este estilo Yo sugiero que sepa Qué es lo que tiene que llevar Voy a dar un solo ejemplo Tienen que designar autoridades Son cinco o seis papelitos que hay que llevar El acta de asamblea que elige autoridades Esas dos firmas de presidente y secretario Son las que se tienen que certificar Tienen que llevar la circular de convocatoria A los asociados La nómina de todas las autoridades electas Con todos los datos personales Si en este caso aprueban memoria y balance Llevan memoria y balance también Y finalmente, ya no puedo ni respirar Tienen que llevar una serie de declaraciones juradas Las famosas PEP Personas expuestas políticamente Que tienen que firmar cada una de las autoridades No solamente presidente y secretario Bueno, todo ese conjunto de documentos Son los que permiten inscribir autoridades Que requieren dos firmas certificadas Como ya dije Que son presidente y secretario Seguramente van a tener que pedir otro turno Porque dudo que puedan presentarlo al mismo día Pero lo pueden intentar Entonces con toda la documentación Piden turno, presentan todo Y la IGJ se toma algunas semanas Por no decir un par de meses Para poder evaluar esa documentación Y finalmente aprobarla Para que la entidad tenga autoridades Plenamente válidas inscriptas en el organismo Un detalle más Una advertencia más Nunca olvidar que hay que certificar Perdón, hay que copiar los libros Sobre todo el libro de actas El libro de actas tiene que tener Cada una de las actas De manera correlativa Incluyendo el acta de asamblea Que elige autoridades La tienen que tener disponible Y la sugerencia es que vayan a la IGJ Y esta es la última advertencia que les doy Dije que iban a ser tres La tercera es que idealmente Vayan con el libro firmado Y por supuesto Una pavada, pero no menor Vayan con el DNI Porque la única manera que tienen De acreditar la identidad Presidente y secretario Es con el DNI Es una buena medida Yo creo que está dentro de la lógica De facilitar un poco Las cuestiones para organizaciones más chicas En general los que están en la categoría 1 Son clubes de barrio Como hablábamos hoy con León Militelo Centros de jubilados Asociaciones vecinales Organizaciones vinculadas al tema de derechos humanos Al tema género Bibliotecas populares Bueno, todo ese tipo de organizaciones Están dentro de la categoría 1 Y son las que pueden aspirar A esta posibilidad formal Muy bien Creo que vamos a entregar el programa Con tiempo No sé si Martín Estás de acuerdo Salvo que el programa necesita hacer La radio Pero necesita estirar 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 Y si no me puedo contar un chiste ¿El del lorito japonés lo sabés? No, bueno, no importa Lo contamos en la próxima Bueno, vamos a terminar el programa Hoy con un poquito más de tiempito Siguen con la gente de No Estamos Solos Próximo programa aquí En la continuidad de Radio Caput Y los esperamos como siempre Próximo jueves Seguramente con el resto del equipo Radio Caput Aquí en Radio Caput Sigue el proyecto colectivo Hacia los 200 programas Saludos Abrazos a todos Y a todas Adiós Todo lo contrario Estaba bien despierto Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras En ti yo estaba inmerso Qué lindo que es soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que es soñar Y no te cuesta nada más Que tiempo Qué hacer con tanta angustia Por cosas no resueltas Con toda esta energía Casi siempre mal puesta Si pudiera olvidarme Por siempre de mí mismo Habría de encontrarme Habría de encontrarme En tu dulce abismo Qué lindo que es soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que es soñar Y no te cuesta nada más Que tiempo Mis sueños son Pa' Calderón Sueños son Sueño contigo su amor Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras En ti yo estaba inmerso Qué lindo que es soñar Qué lindo que es soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que es soñar Y no te cuesta nada más Que tiempo Qué lindo que es soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que es soñar Y no te cuesta nada